Desde la calle 52 en el barrio El Primero de Mayo, muy cerca al sitio conocido como La Esquina Caliente, brota agua desde una grieta en vía pública, según un habitante del sector de Aguas Negras, desde donde se emanan malos olores, pero esta situación no solo causa molestia en la calle, pues al interior de su vivienda también se genera la afectación. Hace más de un mes que tengo esa situación, estoy sufriendo mucho, estoy ya enferma, ya de Goleta, esas aguas dañadas, todas esas de las aguas negras, se me navega la sala, hasta la pieza me da el agua, todo el patio se me navega de pura agua, agua podría, sinceramente agua podría, ya estoy en esta situación, ya me tiene hasta enferma, de lo que estoy sufriendo por eso y hay varias casas afectadas, de aquí de mi casa para allá, toda esa cuadra está afectada con ese problema. Lo anterior al parecer como consecuencia a la fuga de Aguas Negras en una tubería del sector que hace varios meses afecta a esta zona. Según esta habitante, ya el llamado fue hecho a la entidad competente, pero aún no tiene solución. Aquí, enfrente, donde hay un negocio de comida rápida, les toca cerrar toda la noche, porque la gente no se aguanta por el olor, y el mamón queda puro, frente de ellos tienen el trabajito. Y se me navega el patio, también se me va el patio, todo se navega y se me va para la sala. Que hagan el favor, los de Aguas de Barranca, que vengan, que miren, que los consideren, que estamos perjudicados, que vengan y los hagan ese trabajito, a ver si descansamos de eso. Todo el santo día, ese olor, que la gente testiga, la que pasa, se devuelven, me llaman, miren, doña Ana, que miren que se le están navegando la casa, le digo, pero nadie viene a solucionar eso, le digo yo, yo qué hago, Dios mío, yo no voy a poder hacer lo que no sé hacer. La situación es insoportable para quienes habitan estas viviendas. Los días de calor, el olor es aún mayor, y si llueve, el rebosamiento en baños y sifones es inevitable. Hacen de nuevo el llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, a quienes solicitan urgente solución ante esta situación. Enlace Noticias obtuvo respuesta extraoficial por parte de la empresa competente, quienes argumentan que en las próximas horas estarían realizando una nueva visita al sector para verificar la situación.